Agua, pan, pídete el agua, Agua, pan, pásala bien Agua, pan, pídete el agua, pásala bien El cielo, el sol, diversión y emoción, Agua, pan, es el sitio para toda la familia Si quieres en tu vida adrenalina y diversión, Agua, pan, es el lugar que tienes que visitar Agua, pan, pídete el agua, Agua, pan, pásala bien Agua, pan, pídete el agua, pásala bien Agua, pan, pídete el agua, Agua, pan, pásala bien Agua, pan, pídete el agua, pásala bien El cielo, el sol, diversión y emoción, Agua, pan, es el sitio para toda la familia Si quieres en tu vida adrenalina y diversión, Agua, pan, es el lugar que tienes que visitar Agua, pan, pídete el agua, Agua, pan, pásala bien Agua, pan, pídete el agua, pásala bien Agua, pan, Agua, pan, pídete el agua, pásala bien Gracias por ver el video.